Arrancan los competidores, mala la partida para el número 6, Dean Duitt, se queda en el último lugar y salta Josh O'Bray a tomar el primer lugar, ataca Kyle por segunda línea y viene a presionarlo, en el tercero aparece Comfrey Singer, en el cuarto intenta movilizarse por el centro de la pista, el ejemplar Hidraulic hace lo propio número 4, su line appeal, más atrás mejora por el centro Onolulu Spread, luego trata de meterse en la pelea Sol Dolly junto al número 11, Sovereign Warrior, en el penúltimo viene apareciendo el ejemplar Harry on the loose, mientras que el 6 Dean Duitt está en la última colocación, Josh O'Bray está adelante, Kyle insiste por la parte externa, en el tercero aparece Comfrey Singer en 24, el parcial para los primeros 400 metros y Hidraulic está cuarto en el quinto, intenta meterse el Sovereign Warrior en la pelea cuando van a ingresar ya a la recta final de Ghost Reampart, Kyle por el centro de la pista está desplazando, se cuela el caballo Hidraulic por la parte interna y viene mejorando también el ejemplar Subline appeal por el centro, Subline appeal contra Kyle que se defiende y también Sol Dolly, domina Kyle la competencia, Subline appeal y Sol Dolly por la parte interna, Subline appeal viene a sorprender con Edgar Prado, ganó Subline appeal, segundo Sol Dolly, tercero Kyle, cuarto para Comfrey Singer.